Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. ¡Suscríbete al canal! 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 También los merengueros como Eddie Herrera Y los hermanos Rosarios Recibieron estas críticas El promotor urbano Santiago Matías También afirmó que ni Mozart Ni Toast y Crow Debieron de haber aceptado Este cheque Pero ustedes saben que una cosa es lo que uno dice Que no debieron de hacer y otra cosa es lo que considera el artista Así que estos comentarios Andan fuertes Te digo que yo leí algunos de los comentarios Cuando vi estas fotografías Y de verdad ellos estaban haciendo lo mismo que yo Dándole zoom para ver la cantidad del cheque Lamentablemente No lo pude ver en el momento Pero de verdad Toast sí creo que alardea tanto De que no le hace falta nada El mismo Mozart La Para también Que es uno de los artistas urbanos Que mejor le ha ido No tanto en este año Sino desde que ha tenido su pegada Hace mucho tiempo Entonces la gente ha estado criticando Este tipo de cosas Por otra parte más adelante vamos a hablar De otro artista Que decidió hacer otro aporte Con ese mismo cheque Y la gente Los comentarios O sea decía Entonces nosotros los pobres Que sí necesitamos Se destinan muchísimos millones Para dárselo A esos artistas Por ahí Vía Fefita la Grande también Que yo espero que Ya no Este Reclamando dinero Con esto de la pandemia Porque de verdad Que ha salido Muchas veces A dar su opinión Y a pedirle al presidente Que trabaje En el caso de Manny Cruz Te digo que Lo veo a cada rato En una actividad Yo sé que no es lo mismo Yo sé que no es el mismo ingreso Pero yo creo Que los artistas Que menos lo necesitan Son los que han recibido Esta ayuda Tal vez lo destinen Para otra cosa Maggi Pero lamentablemente En el caso por ejemplo Jaycee de Die Herreras Que hace un tiempecito Hace poco Tuvo un exitoso concierto También de streaming Y que esto ha sido Lo que le han criticado También muchas personas Por las redes sociales Pero también Aparte de esto Jaycee Se han incluido artistas Que ellos ni siquiera saben O dicen que no están En este tipo de acuerdos O que nadie ha hablado con ellos Esa es otra polémica Esa es otra polémica Pero que también va de la mano De esto Por ejemplo Uno de ellos es Don Miguelo Que desmiente estar en la lista Jaycee del gobierno Para las fiestas populares Porque ustedes saben Que a veces la gente Le gusta mucho Incluir personas que no están Pero por el momento Don Miguelo dice Que no está en ningún listado Bueno Y lo desmintió En este caso El cantante urbano Don Miguelo Y su manager Giordano Landron Negaron este lunes Categóricamente Que el artista Haya recibido ayuda O algún pago Adelantado De los 100 millones Del gobierno Que estaría entregando A la industria musical El nombre de Don Miguelo Aparece en la lista De los artistas Que serían beneficiados Por este dinero Pero el manager Lo desmintió Y lo subió A su cuenta De Instagram Explicando todo Que dijo Que anda circulando Una lista por ahí Donde mencionan Donde mencionan Vayan a llamar Entonces Don Miguelo Quiere decir que Don Miguelo No va a tocar En ninguna fiesta Del gobierno Porque se supone Que este dinero Es un pago adelantado ¿Verdad? De las fiestas Que se van a realizar Cuando el coronavirus Lo permita Porque también Habíamos mencionado Esto Maggi De que el gobierno Iba a patrocinar Algunas de las fiestas Pero yo de verdad Pensaba que tal vez El pago Iba a ser O sea Si son cinco fiestas Por ejemplo Que tú vas a tocar Cada fiesta Un pago No Exacto Fue de golpe Y ahorita Y por adelantado Cuando viene Ya la actividad Ya ese dinero No está Eso te estoy diciendo En la quinta fiesta Que vayan a realizar No se sabe Si de aquí al 2021 Ya ese dinero Voló Ya Hace cuánto No pienses Porque yo sé Que eso lo van a utilizar Muchos con el El propósito De la cena navideña Y por Ay los regalos De niños Ya ese dinero Está ahí Hay que utilizar Sí claro Ya llegó Entonces no hay que Desperdiciarlo mucho Pues si ya está Vamos a utilizarlo Que le den un buen uso O que lo guarden por ahí Para que usted vea Como dicen Guardar pan para mayo Ya para este mayo Se ha agotado total Entonces guarde eso Para el año que viene Porque de verdad Va a ser muy drástico Y se va a sentir Más fuerte en la economía Porque ahora Hemos tenido Que Seguir Sobreviviendo Y sobrellevando Las cosas Con lo que tenemos A mano Sobre todo Entonces ahí Como ellos tienen Ese dinerito Que lo guarden Los músicos Las familias Que ellos tienen Que mantener También Entonces Ahí está El tremendo dinero Pero por otro lado Te dije Te dije que hay artistas Que van a utilizar Este dinero Para otra cosa Ya que ellos Son la figura Principal En este caso El Torito Que también es Senador Dijo que donará A sus músicos La totalidad Del dinero Adelantado por el gobierno Porque son bastantes Ellos Maya Entonces Con el dinero Del Senado Con el dinero Que tiene Héctor Acosta Antes de ser político En este caso Lo donará a sus músicos Así es El cantante Y senador De la provincia De Monseñor Noel Héctor Acosta El Torito Anunció que donará La totalidad Del dinero Adelantado por el gobierno A sus músicos En el día de hoy El gobierno Encabezado por el presidente Luis Abinadera Adelantó el total De cinco actividades futuras Sobre todo A los artistas Para de esa manera Ayudar a la industria De la música Como lo han exigido También a través De las redes sociales Y a través de los medios De comunicación Muchos artistas Que ahora mismo Están o han estado Entre la espada Y la pared Porque vamos a decir Ellos están todos Complementados Por un equipo Bastante extenso No es lo mismo Un artista urbano Que tenga solamente La reglista El DJ Y su manager A tener a un grupo musical Que hay guirero Está el de la tambora Etcétera Etcétera Que es un equipo Un poquito más grande Entonces Bajo la responsabilidad De cada líder De orquesta Los músicos Podrán recibir Bajo mutuo acuerdo La partida Correspondiente Al pago de nómina De esos eventos Futuristas Por parte De el Torito El Torito Se comprometió A no solo Pagar por adelantado Los cinco compromisos Con el gobierno Sino Que le donará La parte Que le corresponde Como líder Como líder y cantante De la orquesta Con lo que estaríamos Hablando De que cada músico Recibirá por promedio De diez bailes Por adelantados Dijo el intérprete De Bonao En un comunicado También él dijo Yo le repartiré Todo a mis músicos Sonidistas Mamboi Personal de oficina Y con eso Sumarían diez bailes Cada uno Aunque mi compromiso Con el gobierno Son cinco bailes Expreso El Torito Bueno que guarden Muy bien ese dinero Porque de verdad Hay que esperar Todo lo que pasará Y también Si esas fiestas Se pueden o no realizar Ya el dinero Está en fondo Así que Guárdelo bien Está muy bien Por parte de Héctor Acosta También Que haya tomado Sí Eso te digo Hayan tomado la decisión De el dinero Que recibieron Ayudar A sus Ayudarnos Porque es un pago Del trabajo Que han venido Realizando Entonces Darle esa pequeña Parte que le toca Y te digo Él como senador Y también Como artista Desde hace tanto tiempo No creo que Necesitara ese Pequeño Trozo del pastel Que le toca Sobre todo Entonces Yo sí lo veo muy bien Por Héctor Acosta Lo que ha hecho Esperemos que los demás Artistas Lo tomen de ejemplo También Lo consideren Exacto Ellos no Lo van a dividir Con la gente Que trabajan Claro Porque deben darle Le separo Aunque se queden Con una parte Pero en el caso De Héctor Lo hizo totalmente Diferente Porque incluso La parte que le corresponde A él como líder De la agrupación Él dividió El cheque Totalmente Entre ellos Entre ellos A él no va a recibir Absolutamente nada de esto Sabemos que es un artista Con mucha trayectoria Mucho éxito Tanto en la industria musical Como también En el ambiente político Que gracias a Dios En este año Salió Vencedor En las elecciones Y ya es también Parte fuerte De lo que es la política De la República Dominicana Ahí están todas las respuestas Los artistas Estaban esperando Una respuesta Los artistas Pidieron ayuda Al gobierno Lo que sí Como siempre Salen beneficiados El grupito El grupito Ahí en el círculo Eso hay que decirlo Siempre En cada gobierno Están los grupitos Privilegiados Para recibir este tipo De ayudas Hay que mencionarla Hay que decirla Entonces tú sabes Que eso siempre pasa Pero bueno Esperemos que las fiestas No se hagan De una manera Que permitan Las personas Porque hasta ahora Para que no haya más críticas Si no La polémica Que se crean Cuando hacen este tipo De eventos Tú lo sabes muy bien Pero vamos a ver Qué pasa más adelante Mientras tanto Nosotras vamos A una pausa comercial Y enseguida Continuamos con más informaciones En iLuna ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!